Hola, somos Brian Nieto y representamos a la provincia de Catamarca. Representar a nuestra provincia para nosotros es muy importante, ya que en nuestra provincia, en este lugar que estamos ocupando, se disputó muy fuerte y sanamente, así que es una tarea muy linda para nosotros, la cual esperamos poder aprovecharla al máximo. ¡Gracias!